Te quiero mi vida Dejándome triste con pena y dolor Quiero que regreses para que se alegren los días tristones De angustia que mata la ilusión más bella que tengo de amar Quiero que regreses para que se alegren los días tristones De angustia que mata la ilusión más bella que tengo de amar Después que pasaron los años mañana Voy a tener con mi amor una cita Angustias y penas que cheren a mi alma Porque mi flor de ilusión no, no está marchita Después con los años todo se engalana Vestida de fiesta, mata la tristeza cuando el sol despierte Porque con mi amado tengo la vida o tengo la muerte Porque con mi amado tengo la vida o tengo la muerte Te quiero mi vida Porque eres encanto de mis ilusiones Aunque te marchaste Dejándome triste con pena y dolor Quiero que regreses para que se alegren los días tristones De angustia que mata la ilusión más bella que tengo de amar Quiero que regreses para que se alegren los días tristones De angustia que mata la ilusión más bella que tengo de amar Después que pasaron los años tristones Después que pasaron los años mañana Voy a tener con mi amor una cita Angustias y penas que cheren a mi alma Porque mi flor de ilusión no, no está marchita Después con los años todo se engalana Vestida de fiesta, mata la tristeza cuando el sol despierte Porque con mi amado tengo la vida o tengo la muerte Porque con mi amado tengo la vida o tengo la muerte Ven Que la muerte yo期待 Lo he perdido Bueno, no me fue ch derechos, la muerte, la muerte Amara, no sé que la muerte, la muerte y USDT no me tuvo unCR Asim Geo la muerte, la muerte y el próximo Ase se nieto me quedó S cursedos a mi amor 이름 Gracias 님이 Buen will Te invzar Vou